Por medio de un auto, la Superintendencia de Sociedades comunicó que el 15 de diciembre de 2022, el representante legal de la empresa COVID-SA realizó la solicitud para que fuera admitido un proceso de liquidación judicial. El 11 de enero se dio una primera respuesta inadmitiendo la solicitud, para la cual la entidad le dio un plazo para presentar una documentación y continuar el proceso. Evaluados los documentos suministrados por el representante legal de la sociedad, se considera que la solicitud de admisión cumple con los requisitos exigidos por la Ley 11.16.2006 para ser admitida un proceso de liquidación judicial. Luego de la validación de los documentos requeridos, fue admitido el proceso solicitado y se procedió a declarar la empresa en estado de liquidación y a su vez declarado cesante las funciones de administradores y órganos sociales. Advertir que como consecuencia de lo anterior, la sociedad ha quedado en estado de liquidación y que en adelante, para todos los efectos legales, deberá anunciarse siempre con la expresión en liquidación judicial. En uno de los apartados, la superintendencia anunció la designación como liquidadora de la sociedad a Viviana del Pilar Torres Castañeda, cuya dirección figura en la ciudad de Bogotá. Este proceso para los habitantes de Atavanza significa un limbo, pues no saben quién les va a responder por las afectaciones que se han generado a lo largo de los meses con el movimiento que se registra en el talud de la unidad residencial. Gracias.